Música Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de actividades de educación física vinculadas a las áreas curriculares de Matemática y Ciencias Naturales en el marco de la estrategia Atención a los Educandos de Educación Básica en sus hogares con el apoyo de padres, madres, tutores y encargados. Música 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 el tercero, los hijos que nos parecen a todos, y nos parece una buena edad, nos parecen a la tierra. Porque la tierra de los que nos parecen, los que nos parecen a la tierra, es un gran descanso de tierra. Y es así, porque es un gran descanso. ¿Por qué? ¿Por qué va a la tierra? ¿Qué es? ¡Lero! ¡Ejercicio! ¡¡Waibu! ¡Lego! 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 ¡Ej! ¡Mosu! ¡Wichuguni! ¡Waibu! ¡Aguiluita! ¡Apateyuebe unabu! ¡Waibu! ¡Apateyuebe unabu! ¡Waibu unabu! ¡Awara! ¡Waibu! ¡Luhayu! ¡Ven! ¡Ok! ¡Yay! ¡Apateyuebe unabu! ¡Ven! a bailar ya ligado en el buey ejercicio a nivel de la nina y le da wadagou en ocasión física se puede o mal y cala un la subinidad wadagini l le da wadagou en ocasión física badanero ni wong luag Esta ha sido una producción de la Secretaría de Educación de Honduras a través de la Subdirección de Educación Física y Deportes, en coordinación con la Subdirección General de Educación Básica y la Dirección General de Desarrollo Profesional.